El Garcés Otalora, autor del informe Otalora, ¿cómo queda Venezuela ahora? Bueno, hay que pensar que Venezuela tiene un aliado estratégico para el... Perdón, empecemos de nuevo. El régimen chavista, la dictadura chavista, tiene en Rusia a un aliado estratégico que le sirve de gran respaldo político internacional, que le ha servido hasta ahora de soporte para operaciones financieras, para poder triangular dinero de las compras, de las ventas que hace el régimen de petróleo, de gas, de oro, de las cosas que... otras cosas que puede estar vendiendo y que el sistema financiero de los Estados Unidos le impide obtener los resultados de esa venta. De tal forma que para Venezuela... Venezuela no es simplemente un país del mundo que recibe impacto del conflicto indirectamente, sino que, dada la condición de Venezuela, de un país políticamente muy dependiente de Rusia, lo que pase en la guerra de Ucrania lo va a afectar. El régimen chavista es de los pocos que públicamente respalda a Putin. Es muy curioso porque sectores de derecha, entre comillas, a nivel planetario, defienden a Putin porque dice que es un gran defensor de los valores occidentales, de la familia. Y el régimen chavista, que se dice de izquierda, defiende a Putin porque es la confrontación contra el imperio de los Estados Unidos. Por supuesto, en el intermedio ha salido el tema petrolero. No podía dejar de salir porque Venezuela... Los venezolanos están parados sobre un pozo de petróleo y esa circunstancia va a seguir incluyendo hasta que se acabe el petróleo o la humanidad deje de usar petróleo. ¿Y qué ha ocurrido? Que una vez más, el gran lobby petrolero en los Estados Unidos, en la capital de los Estados Unidos, ha hecho ahora... El argumento es que, dada la invasión de Ucrania y la salida del petróleo ruso del mercado, ahora sí es importante regresar y retomar la producción de crudo en Venezuela. Digamos, desde que fueron establecidas las sanciones en tiempos de... Primero de Obama, después complicadas, ya endurecidas, ya hacia el sector petrolero por Trump y que han continuado en el gobierno Biden, periódicamente la prensa, estos centros de estudios en Washington, que siempre están a la casa de algún buen financiista, pues hacen eventos y organizan y escriben artículos y hacen viajes a Caracas en el interés y presiones sobre el gobierno de los Estados Unidos para que las sanciones se eliminen o permitir la presencia de las empresas petroleras Chevron y una decena de empresas de ingeniería petroleras que todavía están en Venezuela. No están operando, pero física, legalmente, están en Venezuela. ¿Pero diera la impresión de que eso va a continuar o eso se detiene? El lobby petrolero, para regresar a Venezuela, se ha mantenido durante ya varios años, de tal manera que lo detran y eso lo circunstanciaron. Siempre va a haber una razón para presionar para volver, porque es que además el criterio es tratar de producir en Venezuela para recuperar dinero que adeuda el régimen a esas empresas. De tal manera que siempre hay argumentos. En el contexto, hay una ironía, hay una ironía en todo esto, porque hay quienes sostienen que el petróleo que pudiera resolver en caso realmente de que exista un problema grave de suministro de petróleo a raíz de Ucrania y que esto se proyecte no solo en meses, sino en años, sería de Guyana. Es decir, del territorio venezolano controlado por Guyana, donde empresas estadounidenses y chinas están produciendo petróleo. Conocida como territorio de reclamación de Venezuela. De tal manera que indirectamente el petróleo venezolano estaría ingresando al mercado petrolero, pero no un petróleo del Estado venezolano, sino un petróleo que históricamente fue venezolano y que está realmente en manos de Guyana. Es una ironía del Estado. Mira, pero voy a ser más directo porque se me está acabando el tiempo. Sí. ¿Tú crees que vamos a una normalización en las relaciones entre Caracas y Washington? Por ejemplo, aquí tengo, salió hace varios días, una información de que American Airlines se prepara para retomar vuelos a Caracas. Muchos están preparando para regresar a Caracas y eso es una eventualidad que ocurra. Creo que en este momento el gobierno de Biden debe estar evaluando lo que fue la consecuencia política de la visita a Caracas de dos, tres de sus funcionarios, porque lo que puede ocurrir es que hay un costo político interno, quizás desmedido, perder elecciones en la Florida, por ejemplo, que pudiera ser una consecuencia de aparecer como gran amigo o nuevo amigo o aliado o cercano o normalizando relaciones con Maduro. Ese es un costo político que a nivel del gobierno Biden deben estar evaluando, porque les fue muy mal con la visita a Caracas. La manejaron pésimamente mal. El gobierno de Biden creía que iba a tener un gran exitazo trayéndose a todos los estadounidenses presos en Venezuela, no fue así. Y lo que ocurrió fue que se filtró la información y se convirtió en un escándalo político en el cual ambos bandos políticos de los Estados Unidos comenzaron a atacar las gestiones que inicialmente, lobistas en el interior del gobierno de Biden, estaban propiciando y promoviendo y moviendo de acercamiento a Maduro. Entonces, tú lo que ves es una especie de suspenso en este momento. Sí, sí. Hay que esperar las próximas elecciones en los Estados Unidos. Mientras no vengan las elecciones no va a ocurrir nada. Yo no creo. ¿Cómo queda Biden después de su viaje a Europa si aquí se termina con unas conversaciones? No, pero yo creo que hay un juego, hay un juego incluso no solo dentro de los dos partidos, sino dentro del propio, en el interior del gobierno de Biden acerca de qué hacer con Venezuela. No saben. No, no, no estoy hablando de Venezuela. ¿Cómo queda? ¿Cómo queda Biden desde el punto de vista de las elecciones? ¿En Estados Unidos? Sí. Pues yo tengo la impresión de que su visita a Europa le fue muy bien. La foto comiendo pinza con las tropas de los Estados Unidos a pocos metros de la zona de combate tiene una valoración política importante en este país, creo yo. Cuando digo este país me refiero a los Estados Unidos. Bien, solamente te quiero recordarte una declaración de la jefe, porque ahora es una mujer del Comando Sur. Sí. Abro comillas. El gobierno de Nicolás Maduro participa activamente en el narcotráfico y alberga dentro de su frontera a grupos terroristas regionales como el ELN y las FARC. Exactamente. Esos son elementos que están ahí y es que la evaluación que hacen los militares de los Estados Unidos tiene que ver con eso y tiene que ver con el avance de China y de Rusia en el territorio latinoamericano con las puertas abiertas por Venezuela. De tal manera que esos son elementos que también están ahí. No solo el lobby petrolero que quiere regresar a Venezuela no las tiene fáciles, porque hay muchos elementos para que le digan que no. Las elecciones en Colombia van a ser determinantes, ¿no, Edgar? La de Colombia y la de Brasil. Hay dos países que están en juego político muy grave. Son la segunda y prácticamente Colombia ya reemplazó a Argentina. De tal manera que estamos hablando de la primera y segunda economía de Sudamérica que pudieran estar en los próximos años. Bueno, a finales de este año Colombia y el primero de enero del próximo año pudieran estar en manos de eso que llaman el castrochavismo, el Fondo de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, como lo quieran llamar, o la izquierda progresista, como ahora le gusta llamarse. Porque ciertamente las posibilidades de triunfo de la izquierda en esos dos países está presente. Aunque se disfracen, siempre se le ve el mismo cachismo. Que aunque se disfracen, siempre se le ve el mismo cachismo. Claro, y estamos hablando de Lula. Lula sigue siendo Lula. Es el mismo Lula que fue presidente dos veces, que fue dirigente sindical. De tal manera que no estamos hablando ni siquiera de un cambio nuevo. Y Gustavo Petro, pues el mismo Gustavo Petro que fue guerrillero del M-19, de que es amigo, de que sus amistades son justamente también los mismos amigos de Lula, los mismos amigos de Maduro, de Evo Morales. De tal manera que esa confraternidad internacional pues delata claramente de quiénes se tratan. No tienen que abrir la boca, solo mostrar la foto con la que usualmente se retratan. Bien, bueno, Edgar C. Otálvora, un placer haber convertido contigo. Un gran abrazo. Cuídate hermano. Breve pausa y seguimos con ustedes.